En este desafío, Rodrigo va a tener un auricular puesto y nosotros vamos a ir diciéndole las cosas que tiene que hacer o decir a la gente. No tenemos ni idea de qué va a pasar, ni él ni nosotros. Así que, ahí vamos. A este caballero, a este caballero, a este caballero lo empieza hablando. Generalo, preguntale cómo llega a la mejor pizzería de Buenos Aires. Señor, ¿cómo llego a la mejor pizzería de Buenos Aires? Ni bola. El que viene ahí con mochila y zapatillas rojas. Señor, discúlpeme, ¿la mejor pizzería de Buenos Aires es Guerrín? Perdóname, ¿la mejor pizzería de Buenos Aires es Guerrín o es el Cuartito? ¿Guerrín? ¿Pero el Cuartito no te dan más mozzarella? Es el canal, como te venís de esta provincia y querés comer la mejor pizza de Buenos Aires. Este es este canal, realadísimo, al lado tuyo. ¿Sabes cuál es la mejor pizza de Buenos Aires? Sí. ¿La mejor pizza? ¿Usted sabe? Acá derecho, de la mano de enfrente, por corriente, sí. Pasando Uruguay. ¿Cuál es Uruguay? Ya entiendo nada de calle. Uruguay. Sí, o sea, de la mano de enfrente a mitad de cuadra. Después de pasarle todo mal. De pasarle toda la dirección. Montevideo, Paraná, Uruguay. Uruguay. Paraná. No, Montevideo, Paraná, Uruguay. Pasando Uruguay. Mételo en la avenida de Mayo. Ahí es la avenida de Marri. La avenida no es la avenida de Mayo. La avenida de Mayo es paralela a esta. Pero ahí no está la pizza en la avenida de Mayo. No conozca ninguna, está buena. Uruguay. Hay tres lugares excelentes en Buenos Aires para pizza. Tengo que comprar dos pizzas. Una de un lugar y otra de otro lugar para probarlas. El Cuartito Azul. El Cuartito Azul. El Cuartito Azul. ¿Qué es eso? El Tango. Es un Tango. El Cuartito Azul. Sí. El Cuartito Azul. Si no te puede hacer un planito. ¿Puede hacer un plano o algo? ¿Tiene papel? No, la verdad yo no. Pero en el aire. Y después la calle que sigue. Entonces dibujenla en el aire. A ver, así lo tengo idea. Es esta. Una. Dos. Esa es Uruguay Cruzaz. ¿Cuál es la mejor? El puntaje del Guerrín. 12. 12. ¿Sobre 100? Sí. Sobre 10. Ah, es excelente. Un abrazo a Franek. Un abrazo a Finagre. Sí, invítalo a comer una porción de pizza común. Gracias. Cuando quieras comemos una porción de pizza. Ahora sí. Hasta luego. Nos vemos. Nací en Venezuela, pero también viví en Alaska. Y ahora estoy recorriendo. ¿Qué otro lugar te recomiendas? ¿Qué otro lugar me recomiendas? Para los campeones. ¿Tenés celu? Oh, no. ¿Cuál es? Yo, 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 yo. 54, 9, 11. 54, 9, 11. 5, 9. 5, 9. ¿Cómo te llamas Juan? Ismael. Amame. Gracias. Nos vemos. Dale. Hasta luego.